¿Qué pasó? ¿Lo grabaron? Lo grabaron ¿De verdad? ¿La ven? No, porque no puedo. Claro que nosotros vamos a la gran cabeza. Es una parte donde él sale. ¿Qué? Oye, los ateos vas a creer. Jejeje Nosotros lo vimos aquí. Aquí no más, veis. Ajá. Aquí no más lo vimos nosotros, de cerquita. Ganate que nos las comió a ustedes. No, no, no llegan. Aquí está la idea. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver ahorita que acaban de agarrar un... Un... Un comcam. Un tiburón. Un tiburón aquí lo acaban de captar. Pero con el celular no se va a ver mucho. No se va a ver nada. Pero tal vez la silueta... No, nada, es que nada se va a ver. Y ahí, miren. Mira, pero ponerle mucha atención, papá. Están... Mira, mira, por aquí, fíjate, por aquí, fíjate. ¿Ya? Ya, ya, ya lo viste. ¿Es mentira o no mentira? Es que yo lo vi a ratos, pero solo pensé que era un delfín. Mira, mira, mira. Mira. ¿Y los delfín no? No era delfín eso. Pero imagínate, imagínate dónde estamos nosotros. ¿Y hasta dónde se mira? Ajá. Sí, tenés razón. Y nosotros. Es que nosotros andábamos allá a ustedes. A ver si no comer de las de ustedes que querían. ¡Ay! Vamos a mojar. Es una gran encada, güey. ¿Están alrededor de nosotros? Es un tiburón. 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 Con las otras cámaras lo hubiéramos captado. Es un tiburón. Hubiera querido que no fuera el cámara. No hubiéramos traído el tiburón. Bien, hubiéramos traído el tron. Es lo que nosotros lo salimos del tumbo. Es que vimos nosotros. Es que vimos nosotros aquí enfrente. Está bonito. Qué hermosa. Sí. Es igual. Eh, la fogata. Están abяла los cohetes allí quizás. Están reventando hospitales allí quizás. ¿El suyo? Oye los cohetes allí quizás. Noまだ. Vamos a pasar la noche. Nos vemos. 리�요se�로. ¡Miren! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Que no tiene nada que envidiar! ¡No tiene nada que envidiar! ¡Qué belleza! Esto es el cuco, señores. Señoras y señores. Ahí está la gente reventando cohetes. En la fogata que han hecho. Miren qué enorme playa para poder disfrutar, para poder bañar. ¡Miren qué belleza! ¡Miren! ¡Admiren y contemplen esto! ¿Cuál? ¡Un futbolito! Sí, podríamos jugar. Seamos los hummuscones ahí. Pero quería ir a ver ahí.